Y Chunta Aragón insiste a su lugar que el Parlamento Europeo ha enviado cartas a Mariano Rajoy y a Lusa Fernanda Rudi pidiéndoles que cumpla la Ley de Lenguas de Aragón. Dicen que es la respuesta a su viaje en mayo a Estrasburgo, donde mostraron ya su preocupación por la situación de las lenguas minoritarias en nuestra comunidad. Chunta espera que el Ejecutivo cambie de actitud y se replantea además el anteproyecto de la nueva Ley de Lenguas que está elaborando.